Hola, ¿cómo están? Somos los nuevos personajes de la serie No hay Amor en Buenos Aires ¿Nuevo? Yo no soy nuevo, mamita Ay, perdóname, bueno, acá sí, tenemos a... ¿Digo, mi personaje o mi nombre? Sí, tu nombre y después tu personaje Hola, soy Francisco y yo hago de Facundo y soy el promotor, soy el mejor promotor que puede existir Bien Bueno, acá tenemos otro personaje nuevo que también vive de la otra zona en la Panfield, soy una sacada Tenemos un elenco internacional Elenco internacional de provincia Bueno, me llamo Brian, que hace un video también Mi personaje es Boris Y es Mois Y bueno, ¿vos sos personaje nuevo? No, yo no soy personaje nuevo, estás mal informada Yo ya vengo haciendo... Ahora sí Ahora te vemos ¿Esto es expuesto a... Se edita, se edita, se edita Se pone en blanco y en negro Yo ya vengo haciendo de las mías hace bastante Así que nada, ya me conocen, no me voy a presentar Bueno, como decíamos, bueno, yo me presento Soy Coca, la asistente de... Facundo De Facundo Y bueno, hoy fue un día bastante largo Difícil, mucho calor, mucho todo Pero le pusimos mucha onda Y bueno, estábamos esperando acá para que nos... Para irnos Para irnos El director nos va a invitar un más Y bueno Un aplauso para el director que nos va a invitar un más Mirá vos Y un beso a Guada y a... Ay, un beso a Guada Y a Gastón que ya se fueron Y a Gastón que es mi nuevo preferido Y a Wanda Nara también Ay, perdón, tengo muchos preferidos Tengo muchos preferidos Pero bueno, por favor denos like, amor, todo Sí, todo, todo Ahora vamos a dejar todos nuestros vistos en gran para que nos sigan Gracias Besitos, besitos, chau, chau Bailen ¿Bailamos? Listo, tenemos que hacer un challenge de TikTok ¿Y Lautaro no baila? Obvio